Música y ah ah y ah 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 me gustaría un fútbol playmobil guantes spiderman guantes un ordenador y el gta 5 gracias un ordenador no no ah 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 muy guapos ¡Suscríbete! 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 ¡Esa es la carta ahí, Tiago! ¡Ahí! ¡Tiago! ¡Ahí, al buzón! ¡Vámonos, Tiago! ¡Ven! ¡Calla! ¡Aguén! 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 ... ¡Aguén! ¡Áganlo! ¡Aguén! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Hola! Cupo, cupo, cupo ¡Hola! Casi ¿Vale? ¿Vale? Que va? ¿Vale? ¿Vale? Más. ¿Vale? Más. ¿Vale? ¿Cómo en una forma? ¡Vale a ponerla de una forma con la antericia! ¡Vale! 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 ¡Guau! Si vas por aquí, si vas por aquí, si vas por aquí. ¿Y qué te? Hola. 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 Pablo, mi hola. 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 No te vayas. ¿Pero qué te dijo? Te volvás que tarda. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Muchas gracias! No, 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 no. ¿Traes la cartita? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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